Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Itlali y María José, y el día de hoy vamos a cantar una canción muy bonita. Póngale mucha atención a la letra, y esto se llama Una Madre No Se Canse de Esperar. Una Madre No Se Canse La Madre No Se Canse de Esperar Una Madre No Se Canse de Esperar. Al griso encendías una luz, sonriendo y sin hijos me esperabas. En la misa, la comida, un caliente y el mante, y tu abrazo es mi alegría devolver. Y tu abrazo es mi alegría devolver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas digan de tu altar. Una Madre No Se Canse de Esperar. 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 Gracias por ver el video